Las autoridades ambientales están en alerta máxima por la fuerte sequía en la sierra de la Macarena. A esto se suma que la tala de bosques y el cambio climático estén provocando que el emblemático Caño Cristales se esté secando. Es el río más bonito del mundo que viste en mi vida. Caño Cristales es único en el planeta. Por su formación rocosa, su caudal depende solo de aguas lluvias. Es decir, si no llueve, se muere. La tala y la quema de bosques son sus principales enemigos. Una ausencia total de caudal en esta zona, si la sequía continúa, podría tener variaciones o cambios irreparables en nuestro ecosistema y especialmente en la Macarena Clavijera. Para el académico David Riaño, presidente de la Asociación de Ingenieros Ambientales del Meta, el caño tiene un enemigo más peligroso. La expedición de licencias ambientales para la exploración y explotación de hidrocarburos en esta área tan sensible preocupa, porque sin duda se verá afectado todo un ecosistema. Estamos viendo a Caño Cristales como algo pequeño, pero en realidad es un ecosistema el cual tiene un valor grande ecológico alrededor de todo su ecosistema natural. Parques Nacionales Naturales adelantan trabajos con los campesinos. Sin embargo, los nuevos colonos deforestan a las afueras del área protegida. Los parques nacionales están tratando de impulsar a los campesinos a trabajar con nosotros en temas de restauración, de ecoturismo. Estamos también intentando articular los instrumentos de pago por servicios ambientales. A pesar de que el cauce se encuentra en apenas un 40%, se puede apreciar la majestuosidad de esta obra de la naturaleza. Ahora no hay mucho agua, pero también tiene los colores como rojo, verde, amarillo. No, no existe en el mundo un río igual, no absolutamente. Una reciente investigación evidenció el hallazgo de tres nuevas especies para la ciencia y cinco especies endémicas de la cuenca de Caño Cristales. Otro motivo más para proteger el río de los siete colores.